Me encuentro pensando y en ti, viviéndolo de aquellos días Volviendo a pasar por el mismo lugar, volviendo a buscar tu recuerdo Sentado a la orilla del mar, llegaste de pronto hasta mi Cruciendo tu piel y tu sinceridad, tornaste mi vida en un cielo Ahora, entiendo, no puedo hacer nada ¿Por qué? ¿Por qué razón? ¿Por qué te metiste en mi vida? ¿Por qué si al final de la historia quedé mirando mis manos vacías? ¿Por qué? ¿Por qué pasó? ¿Por qué permanece en mi herida? ¿Por qué pasan horas y días sin ti y vives en mí todavía? Después de llenarte de mí, yo quise saber de tu vida Callaste mis labios y yo te abracé, creyendo poder detenerte Mi vida se torna vacía, te busco y no puedo creer Que todo pasó como un sueño fugaz y fue una locura tenerte Ahora, entiendo, no puedo hacer nada ¿Por qué? ¿Por qué razón? ¿Por qué te metiste en mi vida? ¿Por qué si al final de la historia quedé mirando mis manos vacías? ¿Por qué? ¿Por qué pasó? ¿Por qué permanece en mi herida? ¿Por qué pasan horas y días sin ti y vives en mí todavía? ¿Por qué? ¿Por qué razón? ¿Por qué te metiste en mi vida? ¿Por qué si al final de la historia quedé mirando mis manos vacías? ¿Por qué?